¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aló! Saliste de ahí pero ya porque te van a pelar ¿me entendes? ¡Ya te dije! ¡Solas, solas, 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 solas! Vene, vene, vene... ¡Viva la salida! ¡Se volvió a embriotar! ¡Viva la salida! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto! 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 ¡Quieto mío! ¡Arraco! ¡Quieto! ¡Tú lo dices que soy yo! ¡Arraco! ¡Arraco! ¡Hazle yo! ¡Hazle yo! ¡Hazle yo! ¡Arraco! ¡Contestamos Arraco! ¡Hazle yo! ¡Hazle yo! ¡Hazle yo! ¡Hazle yo! ¿Qué aún ha pasado? ¡Hazle yo de calentón! ¡Vámonos! ¡Hazle yo! ¡Hazle yo! ¡Hazle yo! ¡Gracias!